La cantante desmintió al productor y reveló que sus padres intentaron denunciarlo, pero los abogados los disuadieron. Sasha Sokol volvió a hacer suyas las redes sociales para hablar sobre la denuncia pública que hizo en contra del productor Luis De Llano, quien aseguró abusó de ella cuando apenas tenía 14 años. En esta ocasión, la ex Tim Biriche respondió al comunicado que De Llano emitió y en el que aseguró que jamás cometió ningún delito por relaciones con una menor de edad. Incluso aseguró que los padres de Sokol estaban al tanto y de acuerdo con la situación. Mediante varios mensajes que publicó en Twitter, la cantante desmintió esta versión, revelando que sus papás ignoraban lo que estaba pasando. Luis miente al querer involucrar a mis padres. Ellos se enteraron de la relación dos años después de que comenzara. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Escribió. Incluso detalló que cuando su madre se enteró de la situación, quiso denunciar a Luis, pero sus abogados la disuadieron. Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defender el abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Agregó. Sasha continúa relatando que aunque no tomaron acciones legales, su madre sí enfrentó al productor. Incluso ese fue el motivo por el que la sacó de Timbiriche. Sin embargo, y aunque él prometió alejarse de ella, siguió hablándole y hasta se arregló que se encontraran varias veces a espaldas de mis padres. Además, detalló que el término correcto para calificar el abuso que sufrió es grooming, una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de una menor de edad con el fin de abusar sexualmente de él. La también actriz reconoció que mientras fue una niña, no dimensionó la gravedad del asunto, ya que él, un hombre admirado y aplaudido por todos, mostraba interés en ella y la hacía sentir la niña más especial del mundo. Cuando una mano siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Señaló, por último, Sokol pidió a sus detractores no justificar las acciones de Deyano y hasta le mandó un contundente mensaje al productor, a quien dijo volverá a verlo, pero en los tribunales. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. Finalizó. ¡Suscríbete al canal!